Hasta abajo, hasta abajo, fíjense bien, la empresa me dio la oportunidad de hacer un juego, la empresa va a regalar 100 pesos al ganador, ¿sale? Todos hasta abajo y vueltas, 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 lo más rápido que se pueda. Bien agachaditos, bien agachaditos. Más rápido, más rápido, vueltas, 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 rápido, hasta abajo, agáchate, hasta abajo, hasta abajo, vueltas, vueltas, vueltas. Los que vayan cayendo se van descalificando, vueltas, más rápido, más rápido. Más rápido es el que va a ganar, hasta abajo, hasta abajo, rápido, 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 corriendo, rápido, rápido, vueltas, vueltas, hasta abajo, agáchate, hasta abajo, hasta abajo, vueltas, 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 vueltas. Ay, ya se cayó, ay, no, qué grosero eso. Uno menos. A ver, los que ya se vayan cayendo, ayúdenme, ¿no? Porque como son muchos, a ver, ya cayó, el de rayado, el de rayado ya se va, el de rayado ya se va. A ver, los que ya cayeren, hijos, fuerte el aplauso para los que van saliendo. A ver, ¿quién más, quién más? ¿Quién cayó? Los que cayeron, eh. A ver, otra vez. Abran el compás, abran el compás, muchachos, hagan una rueda, hagan una rueda y seguimos. Más grande, más grande, más grande. Las manos de la nuca, agachaditos, hasta abajo, hasta abajo, y vueltas, 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 vueltas. El que lo haga más rápido es el que gana, eh. Más rápido, más rápido, agachados, hasta abajo. Vueltas, 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 vueltas. Rápido, 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 rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Vueltas, vueltas, vueltas. A ver, hasta abajo, hijo, agáchate, agáchate hasta abajo. Más rápido, más rápido, lo más rápido que puedas. Lo más rápido, lo más rápido. ¡Alto, ya! Uno, dos Los que cayeron, los que cayeron fuera Los que cayeron fuera A ver, última vez, dale rápido Pero esa está abajo Las manos en la nuca, los que no han caído, ve ¿Ya caíste, hijo? ¿No? A ver, rápido Las manos en la nuca Ahí se acaba de meter uno Agachadito, así ¡Vueltas, vueltas, vueltas! ¡Ahí viene el toro! ¡Ahí viene el toro! No es cierto, no te creas ¡Vueltas, vueltas, vueltas! ¡Rápido, rápido, rápido! Lo más rápido que se pueda A ver, le ayudo, le ayudo, Mario, mi toro que se ve Agachadito, vuelta, 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 vuelta ¡Más rápido, más rápido, vuelta, 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 vuelta ¡Más rápido, más rápido! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Wuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Alto! ¡Ay, ya se cayó el trajeado! A ver, un fuerte aplauso para él también Gracias A ver, otra vez, otra vez Vamos a escoger nada más tres Vamos a escoger, este, de los que queden más bien parados A ver, pónganse en hilera. Para realizar el juego. A ver, pónganse rápido para acá, ven, digo. Por estatura. Que se salga él. ¡No! ¿Y él? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Que se salga él. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡Ay, no! A los más chiquitos, ¿qué les parece? ¡Uno, dos y tres! ¿Sale? ¡Qué tramposa! Ustedes tres, tramposa. Última participación. Adelante, María Mitotes. Las manos en la nuca. Agachados, pero hasta abajo, hasta abajo. Más abajo, más abajo. Y dice, vuelta. ¡Rápido, rápido! ¡Ay, no! Agachados, hasta abajo. ¿Qué chiquito qué onda? ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Más rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Más rápido! ¡Hasta abajo, agachadito! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Agachadito, agachadito! ¡Hasta abajo, abajo! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Alto, ya! A ver, ponen cenilera. La gente va a decir, ¿sale? A ver, ven para acá, hijo. Vénganse los tres. A ver, a ver. Ven, ven, ven. Ven, ven. A ver, aquí que la gente los vea. Formadito cenilera. A ver, con aplauso, ustedes van a decidir quién se lleva los 100 pesos, ¿sale? ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Vas ganando! Manuel. ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Y un fuerte aplauso para él! ¡Ahí está! Gracias, a ver, aquí, espérate, hijo. A ver, gracias a ustedes y José, adiós. Vamos a echarle, pues, a las reinas, por el amor de Dios, ¿eh? Más vale bolsa saca que bolsa seca, ¿verdad? Felicidades a nuestra reina y princesa. Entregando el premio en esta ocasión, échale 100 pesos y si se te van dos, no importa, no importa. A ver, miren, aquí están los 100 pesos que la empresa prometió para ellos. Hacete el aplauso también para la empresa, que se escuche fuerte. Son 50 para ti y 50 para mí. ¡Ay, tramposo! ¡Fuerte el aplauso para el niño! Escóndelos, ¿eh? No te los va a quitar tu papá.